... Estamos en el Fest Hallet, enorme estadio cerrado donde en noviembre se va a jugar el máster masculino de tenis. Este es habitualmente el stand de Mercedes-Benz. Esta vez le invirtieron 20 millones de dólares más para conseguir 5 pisos a los que se accedía con escalera mecánica. Hasta los arquitectos quedaron asombrados. Y ahora vamos a una dama que siendo la única tataranieta de Gottlieb Daimler, uno de los padres del automóvil, es fiel reflejo de la dinastía y ayuda con su belleza a la imagen de Mercedes. Combinamos con ella una entrevista, que aquí está. Bueno, en casa todavía tenemos algunas pinturas y algunas cosas personales de mi gran abuelo. Y cuando era un niño, mi padre contaba historias sobre Gottlieb Daimler. Y esto es por lo que me quedé muy early en el mundo automóvil, y esto ha influenciado mi vida en esta manera, que siempre quería ir a la compañía. Y esto fue claro para mí que trabajara con nadie más que la compañía de Daimler-Benz. Y así comenzó mi carrera en 1984. Era un entrenamiento en Estudiantil. Y después de terminar el entrenamiento, estaba en el departamento de ventas en el departamento de Estudiantil. Y después de terminar el entrenamiento de la compañía 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 de la compañía. Y este fue el título que fue presentado por la presa internacional. Y tengo que admitir que estoy muy orgullosa de este título. Los Faros Primer detalle importante para presentarles a ustedes la nueva línea E de Mercedes-Benz. Con un presupuesto para su desarrollo de 2.250 millones de dólares, la compañía quiere asegurarse que esta línea supere las grandes ventas de su predecesora, de la cual se vendieron casi 3 millones de unidades. Dejamos atrás el 300 Diesel y les presentamos el E200. ¿Les digo algunas ventajas? Sistema ESP, elemento que previene las pérdidas de adherencias en superficies deslizantes. Airbags de protección lateral para los pasajeros. Control electrónico de tracción. Y un sensor que activa automáticamente los limpia parabrisas cuando llueve. La línea E de Mercedes-Benz. Una gran novedad para el mundo. Estamos junto a uno de los grandes personajes de Mercedes-Benz, el director mundial de ventas para automóviles y camiones y nada menos que una de las figuras más importantes de la marca hoy por hoy en el mundo. Señor Dietrich Sete. Bienvenido a Objetivo. Este es nuestro programa. Y voy a preguntarte la primera pregunta. La presentación de la nueva línea E. ¿Qué son tus expectativas de las ventas en el mundo? Bueno, en este año, nuestras ventajas son solo definidas por la capacidad que tenemos, que es limitada a alrededor de 80,000 unitas este año en el startup. En el próximo año, esperamos algo como 240,000 unitas mundial, alrededor de 1,000 a día, y estamos muy confiados en que vamos a alcanzar este objetivo. ¿Cómo se encuentran innovación con tradición? Bueno, creo que este es un muy buen mix. La gente quiere quedarse con nuestros valores de los pastos, como calidad, como longitudinidad. Ellos quieren confiar en nuestras características en este aspecto. Pero en addition a eso, en el que, la gente quiere ver más dinámicas, más emociones con nuestra marca, con el 3.8 Star, y eso es algo que queremos ofrecer con productos como los nuevos SLK, un maravilloso roadster, la gente puede cumplir sus necesidades específicas y sus deseos individualísticos con nuestros nuevos productos. No podía faltar esta versión, por gusto personal. SL320. ¿Y qué le parece ahora el SL60 AMG? En colaboración, Mercedes y AMG. Un motor 6 litros, capaz de 280 caballos, con un par máximo que llega tan solo a las 3.750 vueltas. Síguenos, en instantes, en objetivo, el mundo de la competición. ¡Gracias! 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 Desempeño, confort, seguridad, medio ambiente. Ahora usted puede ver todo con nuevos ojos.